La verdad que va a ser un combate muy interesante porque tienes a México, Puerto Rico, pero también tienes a Gabe Rosado que es un tremendo peleador y a Jaime Munguía es un tremendo peleador, así que los estilos van a presentarlos y darles una bonita pelea, pero el hecho de que está el orgullo de los dos países va a ser algo muy bonito, muy especial y la gente va a estar bien contenta. Oye, en tu Facebook, en tu Instagram Live, la gente que te pregunta, que te diga cosas y te dieron opciones de muchas peleas que ellos quieren ver, que es lo que más te sorprendió, una pelea que no hubieras pensado tú que podría ser y que salió ahí en el Instagram. No, pues que de la oiga Canelo, de la oiga Canelo. Pero eso es algo que tú quieres, Oscar. Oscar, ahí está. No quiero quedar bloqueado. Canelo Álvarez, beautiful. Gracias, Oscar. Suena P Este va a ser una gran pelea, creo que México-Puerto Rico, tenemos que dejar una gran pelea, una gran pelea en la historia, la verdad, que ver los ojos calentó la sangre y mañana va a ser una gran lucha. ¿Cuál es la estrategia? ¿Con qué vas a jugar? ¿Con qué vas a jugar en el día? Pues vamos a salir.